Bueno, la primera de todo, muchísimas gracias Jairo por la presentación y muchísimas gracias a todos los que habéis venido aquí, pues aprender un poquito de ciencia un miércoles cualquiera dentro de Burgos, que es una actividad poco común, pero que es una gran ilusión participar en un evento de estas características. Vale, la verdad es que la primera diapositiva me la han chafado un poquitillo porque sabía que iba a venir mucha gente que me conocía ya a nivel personal, pero para todos los que no me conozcáis, pues precisamente de presentarme. O sea, soy Martín, ya os han comentado, investigo en la Universidad de Burgos, estoy presente en redes sociales y básicamente soy uno de estos, no sé si decir friki, tal vez apasionado de la ciencia, pero es uno de, no solo mi profesión, también es mi hobby hacer la ciencia y tratar de acercarla un poquito a la gente para que, pues que se comprenda que en esta pequeña ciudad de Burgos todavía tenemos esta labor investigadora que hacemos desde la universidad y que es muy importante y que creo que hay que darle un poquito de valor. Vale, yo, como ha dicho Jairo, hace poco he terminado mi tesis doctoral, en concreto va a ser como un año que la terminé y por lo tanto para mí este año ha sido como una experiencia personal bastante, bastante única. Es el primer año que puedo decir que he dejado de estudiar, que no estoy matriculado en nada y pues es un momento de estos de reflexión personal en los cuales me dedico a echar la vista al pasado, a ver cómo era yo antes de todas estas experiencias, antes de empezar la carrera y volver a hacerme las preguntas que me llevaron a recorrer todo este camino que he recorrido a lo largo de los años, de por ejemplo, qué es la química, preguntas fundamentales, cómo ha afectado la química, la sociedad. Básicamente, lo que me he encontrado al echar la vista atrás es esto. Este soy yo, de pequeñito, pero no os engañe, aquí tenía 17 años, lo que pasa es que como no tenía barba pues parecía más joven. Entonces, pues como decía, echando la vista atrás me he estado acordando de algunas preguntas que fueron las que me llevaron a estudiar química en primer lugar. Y, bueno, podemos dar algunas cosas por sentados. Sabemos que la química es útil para algunas cosas. Se utiliza, por ejemplo, para hacer medicinas, para cosas, pero en realidad yo antes de empezar a estudiar no tenía muy claro para qué servía la química o qué rol jugaba en nuestra sociedad. Entonces, había una pregunta que me hacía mucho que era en qué momento nosotros como sociedad hemos pasado de estar en... cómo hemos llegado a esta sociedad altamente dependiente de la tecnología, en el cual tenemos una ciencia y tenemos modelos teóricos que nos permiten explicar muchas cosas en el mundo. Pero, sin embargo, hace 3-4 siglos había cosas tan sencillas como por qué arde la madera o por qué si dejas un zumo de uva en una barrica durante tantos meses acaba convirtiéndose en vino. Todas estas cosas que he llamado nuestros viejos desconocidos son fenómenos que han estado presentes en la humanidad y que hemos aprendido a controlar durante miles de años. El fuego lo sabíamos manipular desde hace un millón de años, pero no sabíamos explicarlo en concreto, ¿sabes? Era siempre un enigma. Y, sin embargo, hoy en día tenemos milagros de la tecnología como, por ejemplo, las patatas sabor jamón. Para mí esto es... No. Vamos a ponernos serios. Tú imagínate que vas a hablar con Isabel la Católica y le dices, oye, yo vengo del futuro. Quiero decirte que en el futuro tenemos auténticos milagros, tenemos barcos que no surcan el mar, pero surcan el cielo. Y te dirá, guau, ¿cómo lo hacéis? ¿Cómo es eso posible? Pero eso sí, dila que tenemos patatas sabor a jamón y no te preguntará cómo lo haces, sino por qué lo haces. No conocía la patata. Bueno, no conocía la patata hasta que se la trajeron. Así que mi objetivo en la charla de hoy es que me acompañéis en una historia para ver cómo hemos ido evolucionando como sociedad, todos nosotros, y cómo la química ha ido de nuestra mano ayudándonos en todos los desarrollos de la humanidad. Cómo es posible que en todos estos, en los últimos 3-4 siglos, hayamos pasado de esta sociedad que manejaba todos estos fenómenos, pero no los comprendía, a maravillas tecnológicas como las patatas de jamón. Entonces, ¿por dónde empezamos? Me gustaría contaros... Bueno, me gustaría contaros cómo se descubrió el primer elemento. Y aquí voy a empezar un poquito poniendo algunas definiciones porque es necesario poner unas bases. Lo que llamamos hoy elemento... Lo que llamamos elemento ha cambiado a lo largo de la historia muchas veces. Lo que es un elemento viene a responder a la pregunta de, oye, ¿esto de qué está hecho? Si pensamos, por ejemplo, en una tortilla de patatas, pues decimos, esto está hecho de patatas, huevo y cebolla, porque todos estamos de acuerdo en que lleva cebolla. ¿No? Somos gente de bien aquí. Entonces, con una tortilla es fácil, pero si empezamos a decir, ¿de qué está hecho el aire? ¿De qué está hecha la madera? Son preguntas complicadas y que a lo largo de toda la humanidad han traído de cabeza a grandes filósofos y grandes pensadores. Entonces, ¿cómo han respondido a esta pregunta los grandes pensadores de la historia? Pues en base a una explicación tan sencilla como todo está hecho de cuatro elementos, cuatro fuerzas fundamentales que intervienen en todo. El agua, el fuego, la tierra y el aire. Esto es lo que tradicionalmente se conocía como elemento, pero hoy hemos trascendido eso. Hoy sabemos que las cosas no están hechas de fuego. Las cosas están hechas de átomos y hay átomos de distintos tipos. Hay átomos, por ejemplo, de oro, de hierro, de carbono. Esas son las auténticas sustancias que es lo que forma la realidad. No hay nada más sencillo de eso. No hay nada más sencillo que este tipo de sustancias. Pero ¿en qué momento nos dimos cuenta de esto? ¿En qué momento hicimos esta transición de pensar que los elementos son agua, fuego, aire, a pensar en elementos químicos, como lo que pensamos ahora? Pues todo tiene que ver con un señor muy raro que estaba en el siglo XVII estudiando 5.000 litros de orina del ejército prusiano. No estoy exagerando. Veréis, en todo este camino que hemos recorrido hasta una explicación más científica de la sociedad, ha habido mucha gente que ha tratado de acercarse. Estos a los que me voy a referir como los alquimistas. Estas personas que trataban de responder a estas preguntas como ¿de qué están hechas las cosas? o ¿cómo puedo transformar unas cosas en otras? El sueño dorado de los alquimistas, por ejemplo, era encontrar la piedra filosofal, una sustancia que pueda convertir cualquier material en oro. Buscaban este tipo de cosas porque era una especie de mezcla entre la química, entre el pensamiento científico, como lo entendemos ahora, y la magia, un pensamiento esotérico, religioso. Entonces, este señor, llamado Henning Brandt, que vivió en el siglo XVII, estaba intentando hacer experimentos de alquimia y dijo, ¡Buah! Tengo una idea pistonuda. El pis, la orina, es dorada. Entonces, eso será porque tiene oro dentro. Entonces, si cojo un montón de litros de orina y empiezo a hacer reacciones alquímicas, podré sacar todo ese oro y me podré volver rico. Y a eso se puso. Pero claro, como él, por sí solo, fabricaba poca orina, fue al campamento del ejército prusiano más cercano y les pidió todos los orines de sus soldados de varias semanas. Y empezó a hacer muchos experimentos. Una de sus recetas, por ejemplo, era, tú coges el pis y lo dejas ahí aireando durante varios días, hasta que desarrolle un olor así como amargo. Luego coges y empiezas a hervirlo, a hervirlo a muy altas temperaturas, hasta que tengas un aceite de olor acre y de color rojizo, ¿sabes? Muy asqueroso, la verdad. Y siguió haciendo experimentos en busca de ese ansiado oro que estaba contenido, supuestamente, dentro de la orina. Y lo que encontró fue algo completamente distinto. De repente se encontró con una especie de piedra blanquecina que, una vez que la había aislado, esto ha salido... una piedra que ha salido de la orina. Ya es raro. Pero además, cuando lo dejaba al aire, empezaba a echar humo. Y si lo prendía a fuego con una pequeña chispa, empezaba a generar una reacción que parecía como un sol. Se iluminaba con una luz que no había visto hasta la fecha. Vale. Ahora imaginaos lo que debió ser el impacto emocional sobre este investigador, sobre Genin Brand. El que, de repente, buscando oro dentro de miles de litros de orina, se encontró con este descubrimiento, con una sustancia mágica que tenía unas propiedades que nadie había descrito hasta la época. De hecho, se quedó tan fascinado que lo llamó, buah, este elemento es un elemento mágico, lo voy a llamar el portador de la luz. ¿Por qué? Porque al quemarlo libera toda la luz que tiene dentro. El portador de la luz, en griego, se dice fosforus. Entonces, Genin Brand en el siglo XVII había descubierto por primera vez el fósforo, un elemento químico que podemos decir a día de hoy que fue el primer elemento sintetizado, no, no sintetizado, aislado por la humanidad. Porque normalmente los elementos químicos como nos los encontramos ahora, pues te los puedes encontrar por la calle. Por la calle. Te puedes ir, por ejemplo, a algún yacimiento geológico y te puedes encontrar pepitas de oro. Y eso es un elemento químico puro. Te puedes encontrar oro, plata, carbono, hierro. Pero fósforo no, porque es un elemento tan reactivo que nunca te lo vas a encontrar en la naturaleza. Así que esto fue uno de los mayores hitos científicos dentro del mundo de la química que hubo hasta este momento. ¿Y qué hizo Genin Brand con este invento que acababa de descubrir? ¿Con este secreto que acababa de ver por primera vez en la historia? Se lo cayó como una puta. No se lo contó a nadie porque decimos que este señor era alquimista, medio mago, medio esotérico. Entonces no quería que le robasen el secreto. Pero al final, entre rumores y entre irse de la lengua, el secreto se expandió y generó una auténtica racha de curiosidad dentro de los científicos de la época. Y todo el mundo dijo, ostras, si es verdad que se pueden extraer elementos de cosas tan extrañas como la orina, podemos empezar a hacer miles de experimentos con otras sustancias buscando estos verdaderos elementos, las verdaderas sustancias que componen nuestro mundo. Entonces, a raíz del descubrimiento de Genin Brand, para que os hagáis una idea, desde tiempos de los romanos o incluso del imperio egipcio, se conocían sólo 13 elementos químicos como los conocemos. Mercurio, plata, oro, carbono y unos pocos más. En el siglo XVII se describió, se descubrió el elemento número 14 y durante los próximos 100 años hubo una explosión. En los próximos 100 años el número de elementos conocidos por la humanidad se duplicó. Ya el señor Lavoisier recogía en el 1789 que se conocían hasta 28 elementos químicos. Elementos no como fuego, aire, tierra, sino elementos como lo conocemos hoy. Y luego, en los siguientes 100 años, este número se duplicó. Para finales del siglo XIX ya se conocían más de 60 elementos. Para desgracia de los estudiantes de química de aquella época. Porque claro, imagínate lo que serían los apuntes de aquella época. Te tienes que estudiar 60 compuestos totalmente distintos, cada uno con su historia y con sus propiedades. Algunos eran gases, gases que no reaccionan con nada, gases aburridos, gases que explotan en contacto con una chispa. Otros eran piedras que explotan en contacto con el agua, otras el carbono que forma nuestro cuerpo. Así que, ¿qué pasó? Que la historia se empezaba a volver muy complicada. Y era muy difícil comprender todo lo que se había descubierto hasta la época. Por eso, un señor llamado Dimitri Mendeliev, que se plantó hasta esta situación y dijo, ¡esto es un sin Dios! Entendedme, no lo dijo así, lo dijo en ruso. ¿Vale? Pero el señor Dimitri Mendeliev se propuso, vale, vamos a intentar poner un poquito de orden en esta historia. Vamos a hacer que esto no sea una marabunta de contenido, sino que sea algo fácil de comprender. Y se puso a hacer una pequeña tabla donde, de alguna forma, agrupaba los elementos para que sus propiedades fuesen más fáciles de memorizar. Entonces dijo, mira, hizo una tabla tal que así. Tenemos un montón de elementos que los elementos los vamos a ordenar de menor a mayor, de más ligero a más pesado. Pero en vez de hacerlo como en una línea continua, lo hacía por renglones. Y de esta forma agrupaba. Vale, en esta primera columna van a ser los elementos más ligeros, pero que de alguna forma se parecen entre sí. Y en la siguiente columna también elementos parecidos. Los fue agrupando. Y de repente se dio cuenta, ostras. Claro, aquí no se ve por desgracia, pero de repente fue dejando huecos. Dijo, es que con los elementos que conocemos ahora no hay ningún elemento que quepa en este hueco de la tabla periódica. Claro, ya he hecho spoiler. Lo que fue haciendo Dimitri Mendeliev, su gran genialidad, fue ir ordenando los elementos, pero decir, ojo, estamos descubriendo elementos químicos a un ritmo muy acelerado. Vamos a pensar que hay algunos que todavía no hemos descubierto. Entonces, aquí, en este hueco, no tengo ni idea de qué elemento poner ahí, pero sé que, como se tiene que parecer al resto, puedo predecir cómo va a ser. Entonces, tendrá una masa atómica de 68, será denso, tendrá una densidad de por cada mililitro o seis gramos. Se tiró un triple de puta madre, vamos, porque este señor no había visto en su vida ese elemento y estaba prediciendo sus propiedades, pero con nombre y apellidos. Se estaba poniendo incluso a predecir los números. ¿Y qué pasó? Que acertó prácticamente de pleno. Resulta que, después de publicar esta tabla periódica y después de lanzar su predicción, hubo un señor francés, Paul-Emile Lecoq, que descubrió, ojo, acabo de descubrir un nuevo elemento. Y este elemento tiene una masa atómica de 69. Mendeleev decía que 68. Por ahí hay. Un punto de fusión, oye, este metal, dijo Mendeleev, que se tendría que derretir fácil. Y este señor había descubierto un metal que se derretía a 30 grados. Simplemente con el calor de la palma de la mano, este metal se funde. Y lo que sí que dijo, ojo, lo único, que el señor Mendeleev se equivocó en su predicción. Dijo que la densidad iba a ser de 6. Pues no, había obtenido de 4,7. Pero claro, Mendeleev era muy ruso. Es un señor con estas pintas, con una barba por aquí, con una fama de tener una mala leche de campeonato, no le puedes llevar la contraria fácilmente. Entonces, ¿qué le hizo? El señor Mendeleev le mandó una carta al descubridor de elemento, diciéndole, mira a ver, hola María, mira a ver que te has equivocado. Vuelve a tomar los valores de densidad porque te has equivocado de pleno. No puede ser así. Ahora imaginaos, esto, estamos hablando de un elemento que nadie en la historia de la humanidad había podido observar. Era una cosa absolutamente desconocida. Sólo el descubridor del elemento debiera saber eso. Y este señor dijo que no, que por sus narices que no, que sus predicciones, su tablita no mentía. ¿Y qué pasó? Que el señor descubridor, Paul-Emil Lecoq, el descubridor del galio, volvió a tomar las medidas y volvió y descubrió que no. Mendeleev tenía razón. Me he equivocado al tomar este dato. Lo que quiero señalar con esta historia es que aquí nuestro amigo Mendeleev había generado no sólo unos apuntes de estudio, sino una auténtica herramienta capaz de predecir las propiedades de los elementos. Y por eso, como por este, por esta propiedad de su tabla que decía, si ordenas los elementos de mayor a mayor, hay ciertas propiedades que se van repitiendo, que se repiten de forma periódica, lo que llamó, como llamó a su invento fue la tabla periódica de los elementos. Que este año, por cierto, hace 155 años de su publicación y que yo como químico me emociono. Como químico me emociona al ver una tabla periódica. Porque es el resumen perfecto de todos los ingredientes que contribuyen a la formación de nuestro universo. Y que fue, sin duda, un invento genial. Pero ojo, porque también otro elemento, otro invento que proporcionó nuestro amigo Mendeleev a la historia de la humanidad, no menos desdeñable, es el vodka. Porque este señor, su tesis doctoral, iba de mezclar agua y alcohol y medir sus propiedades. Y fue el que dijo con total seguridad que la fórmula perfecta del vodka tiene 40 grados de alcohol. Ni más ni menos. Entonces, eso había que reseñarlo porque es, si no tan importante como en la tabla periódica, más. Vale. ¿Qué pasa? Que hasta ahora... Permitidme no avanzar. Hasta ahora, os he dicho que, me gustaría hacer un pequeño recorrido para contaros cómo la química nos ha ayudado a desarrollarnos como sociedad. Pero claro, hasta el momento, todo esto se queda en un plano bastante teórico, académico. Han descubierto un elemento, o varios elementos, que cada uno tiene unas aplicaciones muy importantes. O sea, el fósforo sirve para hacer cerillas, luego se utilizó en el siglo XX como arma, para las bombas de fósforo. Pero sobre todo, todo esto que os he contado, pues bueno, se queda en un plano universitario. Se queda para describir la realidad. Pero ¿cómo nos ha ayudado la química a, de verdad, transformar la sociedad? ¿Qué aplicaciones hemos logrado sacar de esto? Para eso os quiero contar la historia de Fritz Haber. Este señor ha hecho, bueno, en su día a principios del siglo XX, generó un invento que le lle... Bueno, en primer lugar, le dio un premio Nobel. Y en segundo lugar, se dice que ese tal vez fue el premio Nobel más importante jamás entregado. Porque el invento de este hombre mantiene viva aproximadamente a la tercera parte de la población mundial. Pero antes de hablaros de este invento, os tengo que contar una historia que no tiene nada que ver, ¿vale? Si un ciudadano estadounidense descubre una isla llena de caca de pájaro, y esta isla no está reclamada por ningún país, ese ciudadano tiene derecho a reclamar esa isla como territorio estadounidense. Y el presidente tiene autorización para apoyarle tanto con el ejército como con la armada. Para conquistar esa isla llena de, básicamente, mierda de pájaro. De hecho, esta sustancia, que vamos a llamarla guano, que era como se conocía, fue... Llegó a ser tan valiosa que con cuatro kilos de guano podías comprar un kilo de oro. ¿Por qué pasaba esto? Bueno, en primer lugar, esto no es ninguna exageración. Estados Unidos ha conquistado diez islas mediante esta metodología. Y la razón es que los campos tienen que ser fertilizados de alguna forma. Permitidme. Esta imagen la hemos podido ver todos. Es la típica imagen de un campo que, pues no en todos sitios se cultiva lo mismo. A veces tienes que cultivar un tipo de planta, otras veces otra, y a veces tienes que dejar la tierra en barbecho. O sea, tienes que dejar la tierra descansar. La razón por la que es necesario hacer esto es porque las plantas, para crecer, necesitan nutrientes. Necesitan elementos químicos que obtienen de distintos sitios. A veces las plantas obtienen sus nutrientes del aire. Necesitan respirar, hacer la fotosíntesis. Y otras veces necesitan tener algún tipo de sustento en el suelo. Normalmente todo el nitrógeno y el fósforo de las plantas lo necesitan obtener a través de sus raíces. Entonces, claro, si tú un campo de cultivo lo estás cosechando un año y otro y otro, al final dejas la tierra muerta. Le quitas todos los nutrientes y tienes que dejar la barba echar, o descansar, para que de alguna forma la tierra se recargue. O puedes hacer trampas y puedes echar fertilizantes. Entonces, uno en la historia, ¿por qué era tan valioso este guano, esta caca de pájaro, al final? Porque es el fertilizante más poderoso conocido por el hombre. Al final, los excrementos de las aves son muy ricas en elementos como el nitrógeno o el fósforo. Entonces ayudaban a recuperar la tierra con gran velocidad. Por eso era un bien tan preciado. Sin embargo, todo tiene un límite. Entonces ya llegaba un momento que la población mundial crecía tan rápido que es que, mira, da igual, da igual cuántas islas de guano encontremos. La tierra no da. Llega un momento en que, de hecho hubo un economista, que era Malthus, que predijo, llegará un momento en que no podamos generar comida al mismo ritmo que está creciendo la población. Y moriremos de hambre por esta razón. Sin embargo, no hemos muerto. ¿Por qué? Gracias al invento de este hombre. Lo que hizo el señor Haber, que fue tan importante este premio que le valió el Nobel más importante de la historia, fue encontrar una forma de darle nutrientes al suelo sin necesitar fertilizantes y sin que sean los procesos naturales, ¿sabes? O sea, acelerar la regeneración de los suelos. ¿Y cómo? Porque este hombre descubrió una forma de convertir el nitrógeno del aire, ese nitrógeno que es esencial para las plantas, en un compuesto que fuese fácilmente absorbible por los suelos. Básicamente, no sé si se ve, creía que la pantalla iba a ser más grande, pero los átomos de nitrógeno, ¿veis que ahí hay como tres barritas que los unen? Eso lo que quiere decir es que los átomos de nitrógeno están unidos entre sí muy fuerte. Entonces, los átomos de nitrógeno que ahora mismo estamos respirando, que son el 70% del aire que respiramos, no son átomos que las plantas o que nosotros mismos puedan utilizar para crecer. No podemos simplemente coger los átomos e incorporarlos en nuestro cuerpo para regenerar nuestros tejidos, porque esos átomos están unidos. Y para utilizarlos necesitamos romper este enlace y luego ya utilizarlo como piezas del ego para nosotros. Pues este hombre encontró una forma de romper este átomo de nitrógeno, esta molécula de nitrógeno, perdón, que básicamente lo que hizo fue recurrir a la fuerza bruta. Él dijo, mira, si juntamos nitrógeno e hidrógeno en un tanque a reacción, le metes calor hasta que eso llegue a los 300 grados. Lo encierras para que llegue a 300 o 400 atmósferas de presión. En esas condiciones tan fuertes, los átomos ya no tienen otra que acabar rompiéndose y reaccionando. Entonces la reacción que inventó él, ese premio nobel tan famoso, fue si yo junto nitrógeno e hidrógeno en unas condiciones muy específicas, puedo generar un nuevo compuesto que es el amoníaco. Y con amoníaco luego podemos generar fertilizantes. Ya no es necesario recurrir al guano o al nitrato de chile para abonar los campos. Ahora podemos tener nuestra fábrica de fertilizantes en cualquier ciudad del mundo y podemos generarlo a partir del aire que respiramos. Para darle un poquito de perspectiva a esta invención, esta curva en rojo es la evolución de la población mundial a lo largo del último siglo y medio, empezando en 1850. Justo este punto fue donde Haber encontró esta forma de generar amoníaco a partir del aire. Y eso, esta línea verde, es la cantidad de amoníaco que hemos generado mediante este método. Entonces los cálculos que tenemos ahora es que este invento fue el que permitió que ahora mismo estemos cultivando alimentos a un ritmo mucho mayor del que debiera ser posible y el que básicamente ha permitido la explosión demográfica que estamos viviendo a día de hoy. Los cálculos más conservadores dicen que al menos una de cada cuatro personas de este planeta se alimentan gracias a esta reacción. Los más optimistas dicen que una de cada dos personas se alimenta de esta forma. Y ya, mira, ahora que estamos aquí, esta foto me hace mucha ilusión porque yo durante... bueno, este es el laboratorio donde el señor Haber estuvo realizando sus inventos. Y yo he estado aquí. Durante mi doctorado tuve la oportunidad de irme seis meses a Berlín, a este instituto, hacer determinada... bueno, hacer una estancia para aprender electroquímica, que es lo que me dedico. Y me contaron una historia muy graciosa que es, no se ve aquí, pero encima de la entrada aquí hay como una especie de tejadillo. Ahí hay como un cobertizo en mitad de un edificio. Y digo, joder, ¿pa' qué leches ha puesto esto? Pues resulta que ese fue el laboratorio donde se inventó esta reacción. Porque, como hemos dicho, para hacer que estas dos moléculas reaccionen, tienes que meterlas en un vial o en una cámara, llevarla a 300 grados y 400 atmósferas. Como algo falle, eso explota. Eso explota muy fuerte. Y, de hecho, les explotó varias veces. Y como les explotaba cada dos por tres, dijo, mira, no lo hagas dentro del laboratorio, vamos a montar aquí un cobertizo en mitad de la nada para que si explote que no pase nada. Y una vez que lo montaron, como cada vez que explotaba el techo salía volando, pues lo que hicieron fue poner paredes de cristal. Así al menos no había que cambiar el tejado. Bueno, si recordáis el título de la charla... No sé cuánto tiempo llevo, por cierto. 30 minutos. Joder, se pasan volando esto, ¿eh? Bueno, el título de la charla era de la alquimia a la nanotecnología. Entonces ya vamos a ir enfocando un poquito el final de la charla. Hemos hablado de todos los pasos en los que la química, de alguna forma, nos ha acompañado a nosotros como sociedad. Con el descubrimiento de los primeros elementos, con el desarrollo de algunos inventos que han sido verdaderamente claves. Pero claro, ¿cómo continúa ayudándonos? Aquí es donde entra un poco mi investigación. Básicamente, no sé si habréis leído este titular hace poco, pero en la Universidad de Burgos han hecho un estudio que dicen que el agua de varios pueblos de la provincia no es potable. ¿Por qué? Porque tiene muchos nitratos. Y también eso se puede relacionar con las noticias que nos vienen del Mar Menor, que dicen que el Mar Menor está recibiendo muchos nitratos y eso está generando algunos problemas. Por eso hay una catástrofe ecológica a día de hoy en Murcia, en el Mar Menor. Esto tiene absolutamente todo que ver con la historia que os he contado antes. El señor Haber estaba generando amoníaco a partir del nitrógeno en el aire y ese amoníaco lo utilizaba para abonar los campos. Pero no usaba el amoníaco per se, sino que el amoníaco, que es un átomo de nitrógeno unido a tres de hidrógeno, hay que transformarlo en nitrato, es decir, cambias estos hidrógenos por átomos de oxígeno y esto es el verdadero fertilizante. ¿Cuál es el problema? Que la gente lo utiliza de forma indiscriminada. La gente lo echa al campo como si no hubiese un mañana y luego llueve y todo este nitrato, todas estas moléculas, acaban disolviéndose en la lluvia, llegan a los ríos, llegan a los lagos, llegan al agua de grifo de Burgos y llegan al Mar Menor. Esto es un problema gordo, porque si hay muchos nitratos en el agua, primero, no es bueno bebérselo. En general, cualquier compuesto químico puro, si te lo tomas en grandes cantidades, incluso el agua. Si te bebes 18 litros de agua de una sentada, te mueres. ¿Por qué? Porque es química. Pero además, las altas concentraciones de nitrato dentro del agua generan esto. ¿Veis que el agua está de un color verdoso ahí en la foto? Eso es el Mar Menor. Y lo que pasa es que si hay muchos nitratos, las algas crecen. Las algas se alimentan de este fertilizante y generan desequilibrios en el ecosistema. Nosotros, en nuestro grupo de la Universidad de Burgos, nos hemos propuesto darle una pequeña solución a este problema. Entonces, lo que hacemos es tratar de usar nanotecnología para revertir este cambio. ¿Hay muchos nitratos en el agua? Vamos a cambiarlo. Somos químicos, nos dedicamos a transformar moléculas, ¿no? Pues para ello, lo que hago yo es electroquímica. Básicamente, si yo le aplico chispazos, corrientes eléctricas a los nitratos, puedo transformarlos de vuelta en amoníaco, cerrando así el círculo. Así que, un compuesto que era como un contaminante de las aguas, puedo convertirlo en un producto, el amoníaco, que luego es útil para la industria y que sirve para hacer muchas otras cosas. Es literalmente convertir un desecho en un beneficio económico. ¿Cómo lo hacemos? Pues para eso yo fabrico mis nanopartículas. Estas nanopartículas son unos cubitos de, en este caso era, óxido de cobre. Y, básicamente, ¿para qué los uso? Pues porque son muy pequeñas. ¿Veis esta barrita que hay aquí? Estos son 200 nanómetros de ancho. Un nanómetro es un millón de veces más pequeño que un milímetro. Para hacernos una idea, estuve haciendo cálculos. Si tú cogieses uno de estos cubitos y le escribes una letra y otro cubito y le escribes otra letra y los pones así, de forma ordenada, sobre un grano de arena, ¿podrías escribir el Quijote en ese grano de arena? Podrías escribir el Quijote 136 veces. Somos conscientes, ¿no? Lo bueno que tienen estas nanopartículas es que, en primer lugar, las cosas que son tan pequeñas se acercan al mundo de la física cuántica. Eso ya significa que los objetos pequeños tienen unas propiedades únicas que no tienen los objetos grandes. El ejemplo que me gusta poner siempre. En el mundo de la nanotecnología, el color de una sustancia puede depender de su tamaño o de su forma. Esa es la rotura del cerebro. Pero no me quiero entretener mucho en esto. Aparte de estas propiedades nuevas que desarrollan los materiales por ser más pequeños, tienen una cosa que es muy evidente. Que es que son muy pequeños. Y eso tiene grandes ventajas porque, mirad, si ahora mismo cojo... Os voy a coger esto, con permiso. Si ahora mismo cojo esta... Imaginaos que esto es un cubo de un metal. Y que yo quiero usar este cubo de un metal para transformar moléculas. Una molécula viene aquí, se posa encima y reacciona. Pues claro, solo los átomos de la superficie de este cubo van a reaccionar. Los átomos que están dentro son inútiles. Pero ¿qué pasa si corto este cubo en la mitad? Que de repente teníamos los mismos átomos de la superficie de antes, más una superficie nueva. Y si vamos cortando un cubo como este en cachitos, vamos obteniendo cada vez más y más y más superficie. Hasta el punto en el que tenemos una eficiencia absoluta. Todos los átomos que hay en este cubo están ayudándome a mí en mi reacción química. Y por eso, precisamente, son interesantes las nanopartículas para hacer reacciones químicas. Y luego ya, bueno, este es el resumen de lo que os he dicho. Lo único que hago es fabricar mis nanopartículas para lograr esta reconversión de nitrato en amoníaco. Y para eso uso electrodos que, mirad, os he traído un par de electrodos para que veáis lo que hago yo en el laboratorio. Estos son... Id basándolas por ahí, por favor. Estos son unos electrodos que estamos desarrollando en la Universidad de Burgos. Y aquí... O sea, agarra. Y estos electrodos, básicamente, los enchufamos a un conector para aplicarles electricidad. Y ahí ya podemos hacer lo que os decíamos, aplicar corrientes eléctricas para lograr reacciones químicas. Y luego, ya que estamos, a lo que me dedico yo, que os ha comentado Jairo, es a la espectro electroquímica. Que sin entrar en más detalles, es... Aparte de pegarle chispazos a las moléculas, cojo un láser y lo enfoco en... Y lo enfoco en el centro de mi electrodo. Así, no solo estoy transformando moléculas, sino que estoy lanzando luz a ver si de verdad estoy transformando las moléculas. ¿Sabes? Y con esto, básicamente, desarrollamos nuestra investigación. Que consiste en... ¿Cuáles son los mejores materiales para realizar esta conversión? ¿Distintos materiales tienen distinta eficiencia? ¿Son estables en el tiempo? Tratamos de responder a todas estas preguntas con nuestra investigación. Que este proyecto... En la cual acabamos de empezar. Porque este proyecto lo hemos arrancado hace año y medio, escaso. Entonces, esperemos que en un próximo Pint of Science, pues, podamos daros algunos resultados interesantes. Y... Podríamos estar horas aquí. Con toda esta historia que os he contado de cómo la química nos ha acompañado a lo largo de los años, hay miles de historias interesantes que he podido descubrir durante mi camino académico. Podríamos hablar de cómo la química nos ha ayudado a entender el ADN. Y cómo ahora vemos nuestro cuerpo como una máquina... Como un sistema de engranajes químicos perfectamente sincronizado para funcionar. Podríamos hablar de cómo se fabricó el LED azul. Una bombilla azul es, básicamente, lo que ha permitido el desarrollo de los smartphones. Porque teníamos bombillas, teníamos LED rojos, LED verdes, pero necesitábamos un LED azul para poder hacer pantallas de móvil. Y esto solo fue posible gracias a la contribución de un único investigador japonés. Y es una historia fascinante. Podríamos estar aquí horas. Pero... Quería traeros simplemente estas historias. Estas cuatro historias que se resumen en el alquimista loco buscando oro en 5.000 litros de orina. El químico ruso que nos regaló la tabla periódica como el sistema de ordenación perfecto de los elementos. Y que también nos dio el vodka. El investigador alemán que tenía una vida privada bastante polémica, pero fue el que nos ayudó a superar las islas de caca de pájaro para transformarlo en los fertilizantes sintéticos. Y también una historia mucho más modesta. La historia de un pequeño grupo de investigadores burgaleses que ahora mismo intenta utilizar la nanotecnología para resolver los problemas que tenemos en la sociedad actual. Muchas gracias. 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 Gracias.